¿Quién es Hiromi Kawakami? Hiromi Kawakami, Tokio, Japón, 1 de abril de 1958, es una de las escritoras más populares de Japón. Estudió ciencias naturales en la Universidad de Hachanamisu y fue profesora de biología hasta que en 1994 publicó su primera novela, Kamisama. Sus libros han recibido diferentes premios literarios que la han posicionado como una de las escritoras japonesas más leídas. En 1996 obtuvo el premio Aketagawa por Tredona Snake. En 2000 obtuvo el premio Itoesiai y el Woman Briters por O'Oreru. En 2001 ganó el premio Tanizaki por la novela El cielo es azul, la tierra blanca, acantilado, 2001, adaptada posteriormente al cine con gran éxito. También se ha traducido al castellano algo que brilla como el mar, acantilado, 2010, abandonarse a la pasión, acantilado, 2011, el señor Naka'anu y las mujeres, acantilado, 2012, Manasuru, acantilado, 2006, y vidas frágiles, noches oscuras, acantilado, 2015. En 2021 se editó su novela De pronto oigo la voz del agua, suimei, acantilado. Nacida en Tokio, se graduó en el Hachanamizu Gomes College en 1980. Debutó como Yamaha Hiromi en el NWSF número 16, editado por Yamano Koichi y Yamaha Kazuko en 1980 con la historia Sochimoku, Díptera, y también ayudó a editar algunas ediciones tempranas de NWSF en los años 1970. Se reinventó como escritora y escribió su primer libro, una colección de cuentos titulada Dios, Kamisama, publicada en 1994. Su novela de 2001, Sensei no Kavan, The Briefcase barra diagonal estrange weather in Tokio, es una historia de amor entre una mujer de 30 años y un hombre de 70 años. También es conocida como crítica literaria y ensayista provocadora. Actualmente, forma parte del jurado del Premio Literario Akutagawa junto con otras escritoras de renombre como Ugawa, Yoko y Yamada Aimi. Además de novelas, relatos y ensayos, ha publicado diarios acerca de su vida en Tokio y forma parte del círculo de Aikutsune no Ufu. Kawakami suele citar al escritor Uchida Yaken, 1889 a 1971, como influencia literaria, coincidiendo el estilo de ambos en una mezcla de fantasía y realidad. Otra obra que la marcó fue, Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. En una colección de ensayos acerca de sus libros favoritos, cita a una gran variedad de escritores contemporáneos japoneses, como Aruki Mirakami, Yasutaka Tutsui, Yumiko Kuraasi, Yoko Ugaawa o Seiko Tani. Al mismo tiempo, Kawakami fue citada por la escritora Saiyaka Murata como una influencia destacando su trilogía, Shichiyoruma Nagateri, Historia de las Siete Noches. En sus primeras obras se puede observar la dominación del realismo mágico, entrando a partir de Sensei no Kaban, en un tratamiento del amor que pasa por la soledad y la pérdida de identidad. Recientemente su temática se ha ido diversificando. Por ejemplo, en Okina Torini Sara Warena y Yo, No te dejes secuestrar por el gran pájaro, 2016, trata de forma distópica la transformación de los genes humanos, mientras que en su última novela, Sandome no Koi, El tercer amor, 2020, se pueden observar referencias a la obra clásica, Cuentos de Aiesi, a través de una historia de amor que va más allá del tiempo. No obstante, a lo largo de su obra se puede observar un tratamiento de la mujer como un ser que va en búsqueda de su libertad de identidad en un mundo a veces carente de sentido, a veces solitario, o dominado por fuerzas extrañas, como bien lo demuestra su novela corta por la que ganó el premio a Katagawa, Ebiboufumu, pisar la serpiente, donde la joven protagonista se encuentra de repente un día una serpiente en su casa que a veces se transforma en una mujer que dice ser su madre. A través del realismo mágico, Kawakami ilustra la lucha entre la protagonista, que busca mantener su independencia, y la presión de la figura de la serpiente que dice ser su madre.